bienvenidos una vez más a monster news hoy tenemos un montón de cositas de la semana que no son súper relevantes pero vamos a tocar un poco de todo gráficas procesadores rumores la situación de microsoft y activision ya tenemos a brad para usarlo en españa curiosidades y mucho más empezamos este vídeo y prácticamente todo lo que hago está patrocinado por gbgmall gbgmall.com es una web donde puedes encontrar claves de juegos programas programas tipo office o programas como el windows en mi caso vamos a comprar la clave o en el windows 10 pro y utilizando el código de descuento monster podés tener hasta un 25 por ciento de descuento además estas claves no te olvides que son 100 por 100 legales no vas a tener ningún problema una vez que compramos la clave acá tenemos el número de pedido y la clave copiamos la clave vamos a inicio configuración agregamos la clave y listo activado y recordarte que si tenés el windows 10 activado como es ahora mi caso puedes actualizarlo a windows 11 de forma totalmente gratuita el enlace para windows 10 office y todo te lo dejo abajo en la descripción acordate de poner monster para tu 25 por ciento de descuento y por supuesto que más viene gracias gbgmall primera noticia nvidia y su 40 60 ti de 16 gigabytes los entusiastas de la gpu no deben esperar muchas revisiones de la 40 60 ti de 16 gigabytes no hay programa de revisión oficial para la próxima tarjeta gráfica bueno según hardware unboxed nos comentan que ni nvidia ni los socios están muy entusiasmados con esta salida ya lo hemos comentado en el monster news pasado pero ahora digamos que se confirma no van a dar tarjetas para hacer la review no olvidemos que esta gráfica no será founders no tendrá una versión founders pero nvidia no participará activamente en el lanzamiento lo único que hará es supervisar el proceso de prueba y estar pendiente cuando se pueda publicar o no estos resultados nada más incluso los socios de la junta no estarían entusiasmados con la idea de proporcionar muestras a los probadores por lo tanto se supone que la 40 60 ti de 16 gigabytes llegará este mes se habla del día 18 pero no se puede confirmar ni negar nada solamente que nvidia anunció el lanzamiento en julio y si finalmente no se sabe nada más que se supone que es el 18 de este mes se sabe que es este mes pero se supone que es el 18 y se supone que serán 100 dólares más de la versión de 8 gigabytes que es lo que habíamos hablado antes pero bueno entonces sigue confirmando pero claro si van retocando precios como están retocando probablemente esto igual no sea así ya veremos cuando salen por otro lado las gráficas de md siguen bajando la gpu personalizada as rock radeon rx 7900 xtx ahora está disponible por 799 dólares en eeuu bueno este es un pedazo de precio en españa en pc componentes la más económica que tienen 7900 xtx estaría por mil 60 casi 200 euros menos que cuando salió siendo esta la versión más barata ojo bueno no está mal recordemos que esta es una gráfica de 24 gigabytes dependiendo el juego rinde más o menos muy similar a la 4080 ya por ese precio es una opción bastante buena por otro lado siguiendo con gráficas pero de intel especificaciones de intel arc battle mesh 7168 núcleos 112 megabytes de caché l4 y 16 gigabytes de memoria gdr 6x rumor bueno esto evidentemente que tomarlo con pinzas el artículo empieza a hablarnos que la primera generación de intel la alchemist ha tenido muy buenos resultados no llegó a superar en vida md en estabilidad lo que siempre venimos diciendo no pero que si ha tenido muy buena aceptación en los gamers era un producto que funcionando de manera óptima era muy buen producto es muy buen producto pero claro tiene altibajos de rendimiento pero las nuevas que quiere sacar intel las battle mesh nos habla de instrucciones asíncronas bueno tendría el mismo bus de memoria que la pasada generación pero tendría gddr 6x que son las mismas memorias que utilizaría nvidia son un poquitito más rápidas que las que utiliza md esto a nivel real creo que poco se va a notar poco y nada pero bueno ahí está además se habla de que podría venir con 16 y alguna versión con 24 gigabytes de uberrán probablemente estas battle mesh ya si puedan ser un producto aconsejable por otro lado pasando a procesadores se filtran las especificaciones básicas de intel raptor lake refresh aparentemente van a tener una mejora de rendimiento un 10 un 15 por ciento más pero además de eso van a incrementar los núcleos con respecto a los modelos tenemos toda la serie de i3 van a ser con seis núcleos 2 y 5 van a tener seis núcleos p course más 8 y course que serían como el 5 actual pero el 5 el 14 mil 600k va a tener 8 y 8 lo mismo que tiene el 7 actual esto básicamente es para poder llegar en número digamos a lo que tienen los amd x 3d nada más bueno por otro lado gráficas integradas meteor lake y otro rumor y el artículo empieza la competencia de gráficos integrados se está calentando intel se encuentra en las etapas finales de la preparación de los chips meteor lake la próxima serie móvil core ultra presentará una arquitectura completamente nueva basada en la tecnología de proceso intel 4 incorporando un diseño híbrido core y atom pero según golden peak nos habla del rango de potencia que podrían estar estos meteor lake logrando una frecuencia de 4,8 gigahertz y después nos hablarían de lo que sería la igpu que contará con 8 núcleos x e con 128 unidades de ejecución o 1024 unidades de sombrado y esto combinado con la frecuencia produciría una potencia de cómputo simple de 45 telaflops lo que sería un 5% más 780 m digamos con la fénix y acá nos muestra una tabla comparativa de los núcleos y de las frecuencias de cada igpu bueno esto ya lo que habíamos hablado antes que intel con esto querría acercarse un poco por lo menos o superar en cualquier caso a las apus de md las que estamos hablando las que van en todos los portátiles en todas las roca la y en todo eso lo que pasa es que ya con metro lake llega tarde además veremos no sólo el rendimiento sino también el consumo que en esto es súper importante pero bueno bien la competencia bueno por otro lado salió en nothing from 2 he estado viendo reviews y por lo visto está bastante bien destaca en personalidad como dice marquez la verdad que sigue el tema todo el tema de software tiene algunos pequeños bugs pero funciona mucho más fluido aparentemente que lo que era el nothing from de uno y lo bueno que lo vi a calpey en varios canales salió del tipo no sea el tipo está dando vuelta por todos lados vendiendo su producto claro el tipo está orgulloso de su iphone de android las críticas son buenas digamos no llega a ser un flagship por cositas como la cámara igual que no llega a estar ahí y claro el procesador no es el último bueno tiene cositas pero calpey explicaba bastante claro todo lo que cuesta llevar primero implantar una marca un estilo por eso también los móviles cuando los vemos que siempre son más o menos iguales con la generación pasada eso es por dos motivos primero para establecer un modelo una marca una un branding digamos pero aparte de eso también genera que tu producto que compraste el año pasado digamos de esta marca no sientas del todo que ya es viejo no se devalúe digamos por diseño si cambian mucho los diseños voy a inmediatamente te sentís con un teléfono viejo y claro tanto fue así lo de calpey que mira el tipo se fue a londres con un stand a vender su nothing phone 2 si con esto no demuestra que creen el producto no sé qué grande car dándolo todo bueno por otro lado cambiando totalmente de tema brad pero no brad pitt que acordaste que lo echamos de españa por haber estafado esa chica google brad se expande a otros países y aprende a hablar bueno como dice el artículo ya lo podemos probar en varios países de europa es súper similar a lo que es chat gpt todo el entorno es muy muy parecido y si cuando te contesta vos puedes poner lo que te lo lea y te lo lee muy muy similar yo probé algunos errores me dio con el tema de buscar información en la web será compatible con más de 40 idiomas entre ellos el español evidentemente no llegaría a ser como gpt4 y si lo quieres probar brad.google.com bueno por otra parte el eterno dilema microsoft de activision estamos decepcionados microsoft arremete contra la apelación de la ftc el regulador no se rinde al intento de bloquear la compra de activision blizzard bueno las explicaciones de la ftc no la entendió nadie pero bueno nada siguen erre que erre la batalla legal entre microsoft y la comisión federal de comercio de eeuu ftc no ha concluido pues el regulador ha decidido bloquear la compra de activision blizzard así que recurrió su recurso de apelación para mostrar inconformidad con el veredicto de la jueza jack and in scott conley por supuesto microsoft ya estaba al tanto de esto y la compañía se mostró decepcionada por la insistencia de la ftc en bloquear el acuerdo arremetió contra el regulador estadounidense y sus planes en declaraciones recientes pero la cosa que las autoridades de eeuu dieron luz verde a la compra de activision blizzard al principio de esta semana descartando completamente los argumentos de la ftc sin embargo esto no se dio por vencido y sigue con su apelación así que el proceso se puede alargar aún más pero claro la ftc tiene unos argumentos totalmente estúpidos el fallo del tribunal del distrito deja muy claro que la adquisición es buena tanto para la competencia como para los consumidores estamos decepcionados que la ftc continúe con lo que ha convertido en un caso desmostrablemente débil y nos opondremos a más esfuerzos de retrasar la posibilidad de avanzar afirmó el directivo de microsoft por su parte lulu chen ejecutiva de activision blizzard se mostró un tanto despreocupada por la apelación de la ftc nada esta le da igual y sabe que va a salir adelante bueno la cosa que esto termina un poco algo personal porque la ftc de hecho le dijeron de todo porque porque está insistiendo con dinero de los contribuyentes para todo esto que es tan débil que judicialmente es débil y absurdo bueno nada ahí está la cosa microsoft está un paso más cerca pero bueno son las dilataciones seguiremos informando bueno por otro lado y lo más que lanza la firma de inteligencia artificial x ea mientras busca enfrentarse a open ea sacó su proyecto anunció su proyecto está su web y ya está bueno dice que nada que va a ser fantástico que todo es buenísimo pero bueno esto sin más ya iremos viendo por dónde van los tiros con esto pero por otro lado ya twitter empieza a pagar dinero a los creadores empezó toda la gente está subir a twitter todos estos mensajes que le había dado la plataforma diciéndole que bueno con gratulación fulanito ya puedes cobrar tanta guita así que bueno ya sabes twitter ya empieza a pagar y por otro lado el youtuber más grande del mundo muestra el poco dinero que ha ganado con su último vídeo le ha costado tres millones bueno evidentemente hablamos de mister beast y la cosa que colgó cuánto había ganado con su último vídeo tan sólo 167 mil dólares claro esto para éste no es nada cuando hacer todo el vídeo le salió tres millones y pone el artículo las cuentas no le están saliendo al famoso filantropo y youtuber bueno esto ya lo comentó más de una vez que realmente se gasta mucho más en hacer el vídeo que lo que le da youtube esto es así lo que pasa que esto le trae que sumar los sponsors que tiene el vídeo pero bueno eso lo que hace es alimentar el canal principal y después las entradas las complementa con otros canales con otros tipos de negocio es una estrategia que hace él esto no es nuevo si éste dice esto imagínate yo sabes cuánto me paga youtube por vídeo esto así que nada nosotros los youtubers diferencia y sin más tremendo calor que hace en málaga en españa en general una locura todo el mundo está prácticamente así chau